bueno hola a todos y todas y estoy soy carlos pero 25 mil y estoy aquí en free fire con mi hermano bueno esto soy nuevo en esto es mi primer vídeo y así que quise comenzar en mi juego favorito free fire espera activar el chat de voz a ver saluda a ver de algo hola activa tu micrófono bueno mejor no usamos esta función de micrófono porque es un poco molesta y va a revisar las recompensas y inicia bueno a ver qué tal nos sale esta partida como ya les dije es la primera vez así que tendremos que espero tener suerte a ver a ver veamos no habrá de casualidad alguien que esté dejando regalos y a ver si nos conseguimos un diamante porque está de por el momento cero diamantes pero mi hermano tienen su primer diamante a ver una fotito y que ya nos teletransporto bueno hora de comenzar me pregunto quién de los dos le tocará maestro del salto a ver si que ese es un avión y me toca siguiéndolo a ver cuando quieras dije cuando quieras dije cuando quieras dije cuando quieras bueno yo no prefiero usar la opción de chat de voz porque no es muy cómoda que digamos y bueno yo no prefiero usar la opción de chat de voz porque no es muy cómoda que digamos es que iniciado con un casco un casco que no me queda muy bien mejor me apresuran el encuentro se lo queda de 1950 no sé por qué aún no se se arregla de que el encuentro se lo queda porque digo no estamos en 1950 a ver veamos ya se estableció el límite no pero si ya hay enemigos cerca a ver a ver puedo encampear a alguien ahí va no que ya tiene armas también Diego te están atacando no pero en serio tengo una suerte de la leche espérate sabes que no se está escuchando lo que dice hola activa tu micrófono activa tu micrófono no buena pero sin balas la que 47 también a ver creo que hay una armada a ver yo sigo por aquí sí tomo algo como un poco no 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 voy a como le en el centro de la isla no ni no será que dijiste tengo activa tu micrófono o ¿Tienes el iPad? ¿Para tu casa? ¿Tienes el iPad? ¿Lo puedo? ¿Tienes el iPad? ¿Tienes el iPad? ¿Detrás de ti? ¿Tienes el iPad? ¿Tienes el iPad? ¿Tienes el iPad? Sí, estamos en zona segura. Hola. Estamos en zona enemiga. Bueno, no sé si es zona segura o zona enemiga. ¿Activaste tu micrófono? No. Actívalo. Sí. Estoy muy seguro. Me muteo. A ver, todas las municiones. Listo, ya estamos armados. Armados hasta los dientes. A ver, ¿alguien por acá? No, no creo. ¿Encontraste a alguien? ¿En serio? ¿En serio? No, ya me hago con tirador. ¿Y alguien? ¿Por dónde? Estoy llorando. Para tu casa. Para tu casa. ¿Ha visto nada nadie? Creo que... Es como un globo gigante. Pero es un medio de transporte. Bueno, pero en Free Fire, no. Oh, he visto algo. Sígueme. ¿Vale? Bueno, por si... Se preguntan cómo es que me está escuchando. Si te martigo. El micrófono. Es que estamos en la misma casa. Bueno, a ver... Un auto. Y hay alguien para poder usarlo. Ya me lo saco con mi catana. ¿Entiendes? Ya me lo saco con mi catana. Ya me lo saco con mi catana. ¡Corre! ¡Huye! ¡Corre! ¡Huye! ¡Corre! Pero no íbamos a ganar a la primera, sí o sí, ¿verdad? Bueno, es lo que hay. Como diría Mycrack, pero es lo que hay. Soy Pikachu Mike. Y a ver... Anuncios, encuestas... Anuncios, encuestas... El flash... Anuncios, encuestas... ...en un poco de la primera vez. ¡Suscríbete! 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 Bueno, a ver qué fondo... Iconos... Este... A ver... ¿Qué modo jugamos? ¿Cabezotas? Bueno, prefiero duelo de escuadras. Sí... Esto por aquí... ¿Está jugando? Ah... Bueno, pero es bueno. Esa parte difícil. Es difícil. A ver... A ver, veamos. Vamos... Bueno, a ver qué tal sale esta vez, porque... La anterior no salió. Bueno, a ver... Veamos si... ¿Verdad? Activa tu micrófono para ver si me dices algo. ¡Tenimos! Bueno, pero el problema con el micrófono de acá es que... hace mucho ruido. A ver, vamos por aquí... Y... No puede ser. Primer intento. Primera derrota. Y... Ya perdimos los dos. ¿Por qué es que... Es difícil ganar? Hemos perdido esto. Bueno, pero yo... También... Nunca... No siempre va a salir en el primer intento. A ver... Veamos por aquí... Vale... Bueno... A ver... Ya quitan las barreras... ¿Pero qué? O es que era... O es que era... Un bug... O es que era hacker... Bueno... Como ya sabrán... Ya hay muchos... Los hackers se aprovechan de los videojuegos... Bueno... Para... Para usar sus hacks... Hay un... Hay un bug... Para que te puedas subir encima de los jugadores... Y ya term... Y term... Y term... Y me eliminan... Primero otra vez... Sí... Escuches... Ya más para allá... A ver... Esto por aquí... Listo... Miren... Lo tengo... Una granada... Una granada... A ver... Vamos por aquí... No... 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 Puede ir allí... ¿Cuántas veces es que estaremos perdiendo? Bueno... Pero es lo que hay... Bueno... A ver... Si ganará, ganará... No... No ganan... A ver... Quien gana esto... Gana... Ah... K... No... Que salen... Esa tío... Yholymén... A ver... Sigamos... Por aquí... Mejor... Me voy a un lugar... donde no... haya más... Seguía que nos va juntos... ¡Siempre! Gracias por ver el video Gracias por ver el video